Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Vi esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada les sirve el dinero. Bueno, primero que nada les damos gracias a los padres de familia por estar aquí. Gracias por venir, por hacer caso al llamado que se les hizo. Primero que nada les voy a dar, o les vamos a dar gracias a Dios, por permitirnos estar aquí ante tantos angelitos y angelitas. Yo le voy a dar, yo en el nombre de mi papacito Jesucristo, le doy gracias Señor por permitirme convivir con sus niños, con sus niñas, papás y mamás. Yo le doy gracias a Dios en el nombre poderoso de Jesús, por permitirme disfrutar y gozar de este gran regalo. Yo le doy gracias a Dios, ustedes creen en Dios, ¿verdad? Todos, pues denle un aplauso a Dios, por favor, amigos, todos denle un aplauso a Dios, porque por Él vivimos, por Él oímos, por Él oímos, por Él reímos, por Él cantamos. Bendito sea el Señor, la gloria a Él, mi hijito. Gracias por este gran regalo, primero al que se lo merece más que todos. Aclaramos, esto para nosotros no es política, no es política, por favor, no nos confundamos. Desde hace muchos años, por sus papás de ustedes o hasta sus abuelos de ustedes, fui sembrado para servirle al pueblo, ¿sí? Y ahora, gracias a Dios y gracias a los padres de familia, que algunos a lo mejor ya ni viven, a mí me han dado un gran cargo en toda la república, quedé como presidente a nivel nacional de esta asociación civil, que se llama la nueva era de las organizaciones a nivel nacional. Sí, Rafael Ramírez Hernández, presidente nacional. Nuestra asociación se llama Unión de Trabajadores del Campo con Ayuda de los Profesionistas. Es la UCCAP, y dice, servir sin distinción de personas. Sí, no vengo a pedir votos para nadie. Venimos a obsequiarles a estos niños algunos juguetes, porque así está la situación. Ese es nuestro trabajo. Les aclaro, el permiso que me dieron es para 99 años. Les agradezco su presencia, estoy bien agradecido con su presencia, porque no va a ser la primera ni la última vez. También mi hermana, igual está dentro de la asociación. Buenas tardes a todos. Don Pablo también, pero él viene de Cruz Blanca. Buenas tardes a todos. También viene representando la UCCAP. Nuestro compañero José Ibáñez Hipólito, de la parte de Cerraderos. Buenas tardes. Y nuevamente Doña Vicky, una gran mujer que siempre nos ha apoyado mucho. Buenas tardes a todos. Y ahorita también está esta señora, que la han de conocer muchos, a Rosy y a su esposo Víctor, que también por él y por ella están aquí muchos presentes. De una vez les aclaro, ellos van a ser representantes sobre estas comunidades, mientras yo viva. Van a ser representantes para muchas cosas, para muchos apoyos y proyectos. Estamos iniciando, apenas nació esto. Ahorita les traemos un regalo muy simple, muy pequeño. No nos imaginamos que Dios hubiera mandado tantos de sus angelitos y angelitas. Le doy gracias a Dios, que bueno, una gran bendición. Les traemos un humilde juguete, pero se los traemos de todo corazón. De una vez les aclaro y de una vez les digo a todos. Entre el Día del Niño, ya sea el 30 de abril o después, aquí están los demás compañeros que van a llevar mensaje a los demás que nos vinieron. Nos comprometemos aquí nuevamente a traerles juguetes, piñatas, y si es posible vamos a hacer una comida hasta para los padres. Y una vez les avisamos, esto les vuelvo a aclarar, no es política, nosotros somos una asociación. Nosotros somos una asociación. Ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi esa gente fingirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy jamal y sincero testigo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le he olvido No, 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 no Gracias.